Hola lactosillos, bienvenidos de nuevo a otra videoreceta de OKLOST KITCHEN. Hoy vamos a hacer una receta francesa, se trata de la quiche. Una quiche es como una tarta pero salada y la podéis rellenar de lo que vosotros queráis. Yo en este caso voy a hacer una quiche de jamón york, queso y bacon. Por supuesto, todo sin lactosa. Espero que os guste. Primero vamos a engrasar bien con margarina vegetal o con mantequilla sin lactosa el molde donde vamos a hornear la masa quebrada. Estamos usando una masa quebrada ya comprada, sin lactosa, pero podéis hacerla vosotros mismos. En esta receta os enseño como. Bueno vamos a poner la masa quebrada sobre el molde y la vamos a ajustar bien, sobre todo apretando por los lados para que luego al hornear no se levanten. Así suavemente para no romperla. Y ahora vamos a cortar con un cuchillo toda la masa sobrante. La masa quebrada al hornearla suele crecer, suele levantarse. Por eso para evitarlo vamos a pincharla bien con un tenedor color, incluidos los bordes. Además, para evitar que se levante, hay que ponerle peso a la masa. Por eso este kit de Le Croisset para tartas es genial porque viene con el molde y además con las legumbres de cerámica. Estas legumbres, bueno si no tenéis, podéis usar legumbres de verdad, garbanzos, algo que pese. Y mucho mejor si ponéis un papel vegetal entre la masa y las legumbres porque luego al sacarlas va a ser mucho más fácil. Hemos precalentado el horno a 180 grados con el ventilador y vamos a meter el molde solamente con la masa brisa para cocerla en blanco. Es decir, darle un poco de tostado porque si le echamos directamente ya el contenido dentro de la masa brisa, dentro de la quiche, pues se humedecería la masa y no saldría bien. Así que la vamos a hornear durante 15 minutos. Han pasado 15 minutos y ahora vamos a esperar a que se enfríen un poquito antes de quitarlas la legumbre de estas cerámicas. Por eso os decía que es mejor que pongáis un papel vegetal para quitarlo mucho mejor. Y ahora lo vamos a hornear un par de minutos más para que se dore también la base y no se quede cruda. Y un par de minutos después ya tendremos nuestra masa quebrada lista. Mientras terminamos de hornear la masa brisa vamos a preparar todos nuestros ingredientes. El jamón cocido, que debe ser sin lactosa por supuesto, lo cortamos a cubitos. El bacon, si no lo compráis en tacos, bueno, pues podéis hacer tiras así alargadas. Bacon o panceta, por supuesto sin lactosa. Y los champiñones los vamos a laminar. Aunque una quiche admite los ingredientes que vosotros queráis, espinacas, lo que queráis. En un bol vamos a poner cuatro huevos a ser posible campeos, lo más frescos posible. Lo vamos a batir muy bien con unas varillas, que no nos queden grumos. Y ahora le vamos a añadir los 200 mililitros de nata para cocinar sin lactosa. Es una nata especial con menos materia grasa. Añadimos los 100 gramos de queso rallado sin lactosa, es un queso en mental, y lo vamos a mezclar todo bien un poquito. A esta mezcla le vamos a añadir sal al gusto, pimienta negra molida, y un toquecito de nuez moscada, pero poco, porque si no le da muchísimo sabor. Y ahora lo vamos a mezclar todo. Y ahora ya por último le añadimos el resto de ingredientes. Un par de lonchas de queso gouda sin lactosa, para darle más cremosidad. El jamón cocido, que ya tenemos cortado, el bacon y los champiñones, y ya solo nos queda mezclar todo muy bien. Vertemos el relleno de la tarta sobre la masa quebrada, y la vamos a distribuir muy bien. Le añadimos un último toque de orégano, que le va a dar un sabor súper rico a la quiche. Y ya simplemente vamos a meterla al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados, y la vamos a hornear otros 20 minutos. Y ya tendremos nuestra quiche lo gain lista para comer. Queda impresionante, está buenísima. Podemos comerla tanto fría como caliente. Y podéis añadir los ingredientes que queráis, cebolla, lo que vosotros queráis. Espero que la disfrutéis. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a mi canal. También podéis encontrarme en Facebook, Twitter, y descargar mi aplicación para móviles y tablets, mi app Cheforielo.